Ay, pelón, esta se llama la mal sentadota, una que se crea iba mucho, se crea la mamá de los pollitos, ella decía de que los hay, los hay, el trabajo es dar con ellos, pero le falló el tiro. Tú ya te crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amor es de tu clase, yo sí sé, los mando hasta Chihuahua. Ay, vieja, álgame, yo te crezco y chicha, no llega ni agua de calabaza. Yo sin saber, verás mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada por besos, y pa' mí que tú no vales nada. Ay, vieja, cañosa, llegaste del rancho y te he polviado los cachetes con papeles de china colorado. Descubriste que había vilén y dijiste aquí le hago, ella me una bola de güeyes como mostero. Te salió el tiro por la culata acá con Miguel. Además, habladora, no te calla ni con polvorones. Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalga, sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña. La trae vas a escondida, en el brasier, como en el rancho que se meten las monedas. Ahí metiste mi secreto, sin grasa. ¡Ah! 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 ¡Hija, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Hija, ja, ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja, ja! Permíteme que me carcajea aunque se me tuerce el belfo. ¡Ja, ja! ¡Hija, ja, ja! Mejor relárgate ya. Mujeres de tu clase las malo iba a volar. ¡Ay, mamacita! ¡Ay! No se puede chiflar y comer pinoles, vieja. No se puede reflejar y andar en la procesión. Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada. Dios te va a castigar. Y cuando te vi, te vi muy mal sentada. Y pensé que era tu mini falda. No usabas nada. Y sin saber que estaba equivocado. Porque tú, tú ya sabías tu maña. ¡Ah! ¡Hija, ja, ja! ¡Hija, ja, ja! ¿Por qué te de rogar? ¡Hija, ja, ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Hija, ja, ja! Mejor lárgate ya. Muchachas de tu clase las mando yo a volar. ¡Adiós, vieja!